Desde este lunes, la Unidad Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas cuenta con una unidad extintora de ataque rápido. La unidad 4x4 marca Heavy Duty tuvo un costo de 5.2 millones de pesos y trae una bomba de presión de 18 caballos de fuerza. La titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Paola Maldonado, dijo que el vehículo es de gran ayuda para la dependencia que preside. Escuchemos. Porque aunque la gente diga que es poco, es mucho para nosotros, de verdad, y pues con esta unidad extintora vamos a poder darle puntual seguimiento a los servicios que se deriven a lo largo y ancho de nuestro municipio. Y por ahí escuché que una persona dijo de algo a nada, no, no es de algo a nada, de verdad, esta unidad nos va a poder brindar la mejor atención a los servicios para toda la ciudadanía de Bahía de Banderas. Por su parte, Samuel David Balthazar Carrillo, integrante del área de atención prehospitalaria de Protección Civil de Bahía de Banderas, detalló sobre las características de la unidad que le entregó la presidenta municipal Mirta Villalba Soamaria. Es una unidad extintora de ataque rápido con la cual, como ya bien lo dijo, necesito recalcarlo, realmente va a ser muy funcional para nuestra dependencia. Esta es una RAM 4000 de trabajo pesado, es 4x4 automática a gasolina, también cuenta con su bomba de 3000 litros y su bomba como tal va a funcionar precisamente en lo que son incendios de casa o incendios de automóviles. La unidad fue entregada por la alcaldesa Mirta Villalba Soamaria, desde Radio Deje Puerto Vallarta para Canal 44 TV de Javier Santos.